¿Vamos a jugar al limbo? Me encanta. Vamos a jugar al limbo. Arrancan entonces el equipo verde, el equipo de Micaela Biciconte. Y de Nancy. Aquí se va. Tengo miedo. ¿Dónde estuviste, Micaela, el fin de semana? ¿Te fuiste a algún lugar? Estamos. Después de Chupinanga estuvo. Arranca Nancy primero. Nancy, venite, venite acá. Nancy, Dios mío. Me gusta cómo Nancy caminaba de fila todo el tiempo. No te hagas la loca, Nancy, concéntrate. Te amo. Nancy de fila. Ahora después de fila, ubicate, ponete los anteojos. Ahí está. Muy bien. Fijate que es capaz de ajustar un poquito. Nancy, ¿fuiste a algún programa de televisión ya? ¿A qué programa fuiste? El llave de problema. Ah, ahí sí. ¿Qué te había pasado? Buena risa tiene Nancy, ¿eh? Sí, tiene risa de pícara, quilombera. Nancy, escúchame, yo te voy a gritar un poquito, pero es con amor. Haceme caso a mí y metele, dale. Dale. Primera vuelta. Da una vuelta sobre tu eje. Ahí está. Primera vuelta. Otra vuelta. Otra vuelta. Otra vuelta más. Para el mismo lado. Para dónde querés. Y... Ahí va Nancy. Tiempo. Derecho, derecho. Dale, dale, dale. Pero cambia un poquito más. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Frená, a la derecha, a la derecha. Eso. Un poco más, un poco más, un poco más. Tratá de cambiar un poquito de derecho. Girate un poquito para el lado del otro. ¿Qué meneíto? A ver, gírate. No, no, no. Para el otro lado. Ahí, dale. Derecho. Una, para atrás. Frená. Un paso a la derecha. Me parece que tenía que gritarle un poco más. Para atrás. Pero, ¿por qué te girás? Girate el cuerpo un poquito más para... Ahí. Para atrás. Derecho, para atrás. Para atrás. Dale, dale, dale. El Moonwalk de Michael Jackson. Dale, espérá. Arriba tenés el globo. Fuerte, agarra. Bien. Dale, no sé. Ay. Esperá, que viene. Esperá, que viene. Esperá, esperá. Ahí, dale. Fuerte. Vamos. Dale, izquierda. Derecho, derecho, derecho. Sigue derecho, sigue derecho, sigue derecho, sigue derecho. Sigue derecho. Esperá. Gira un poquito para el otro lado. Para girar el cuerpo. Dale. Ahí, ahí. Pero si estás igual. Ahí, derecho, derecho, derecho. Nueve segundos. Ocho, siete. Arriba, arriba. Cinco, cuatro. Ahí va difícil la cosa. Ahí va a volver. Se complicó, se complicó. Tiempo, tiempo. Se complicó, Nancy. No era tan fácil. ¿Qué pasa? Ahora no baila. Mirá cómo se cagó. No baila. Te metió en mi casito más. Se está tirando los prohibidos, Nancy. ¿Eh? Bien ahí. Vamos Liliana ahora. Acercate Liliana a jugar. Liliana se vino preparada. Zapatilla, calza. Hacés gimnasia, vos hacés baile. Nada. Nada. De chica hice danza clásica. Ah, pero se te nota. Mirá cómo te quedó bien. El cuerpo está bárbara. Bueno, ponete el coso. No se ve nada. No tenés que escuchar al turco. El turco es el que te va a guiar. No, no. ¿Cerrá? Perdón, perdón. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, señora? ¿Qué haces, señora? Ahí está. Bien, Liliana. ¿La primera vez que estás en la tele o fuiste a algún que otro programa? La primera vez. ¿Te animaste a venir acá? ¿Te gustó? Lo viste en la tele y dices, yo me anoto. Yo me anoto, sí. Que se anote, entonces. Dale, primera vuelta. Primera vuelta sobre tu eje. Dale, dale. Lo hace con cuidado. Es precavida. Otra más, otra más. Ahí va queriendo. Es como una cajita musical, Liliana, ¿no? Completala, completala. Completala la vuelta. Bueno, ahí está. ¡Tiempo! Dale, va. Vení, vení rápido, rápido. Pará. Ahí, giráse a tu izquierda. A tu izquierda. A tu izquierda. Ahí. Derecho, derecho. Dale, dale. Más fuerte caminá. Dale, dale, dale. Más fuerte, le dice. Ahí nomás. Ahí nomás. Girá hacia mi lado. Ahí, no, pero no todo. Medio giro. La estás confundiendo. Anda para atrás. Anda para atrás. Anda para atrás. Seguí, seguí, seguí. Bajá la mano. Bajá la mano. Un paso más. Ahí tenés el lobo. Despacito. Ahora un paso para adelante. Un paso para adelante. Un paso para adelante. Sigue caminando. Dejá lo que viene. Dejá lo que viene. Esperalo, esperalo. Dejá lo que viene. Dejá lo que viene. Pero tranquilizáste, Tiempo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dale, fuerte. Dale, fuerte. Por el amor de Dios, ¿de qué te has hecho eso? ¡Para! Girá para tu izquierda. Girá para tu izquierda. Para tu izquierda. ¡Girá! Más para la otra. Ahí, ahí. Ocho. Un girá a la izquierda más. Siete. Un girá a la izquierda. Cuidado. No lo puedo creer, Dios. Cuatro. Tres. Agarrá. Agarrá ese lobo ahí. Ahí. Ahí lo tiene. ¡Apretalo! Ahí, apretalo. ¡Apretalo! ¡Apretalo! ¡Cánto! Sí. No, era tu momento, Lilian. Era tu momento de seguir toqueteando. Algo duro. ¿Cuánto que no te queteas algo duro, querida? ¡Ay! Es que yo te toco los huevos. Era tu momento. Era el momento. Con la explicación, viste, pero en la confusión iba. En la confusión iba. Le pasa a cañazo, ¿no? Mirá la repe. Mirá la repe. Podés ir así, mirá. Medio giro. Medio giro. Mirá, mirá, mirá. Era tu momento. Yo me quedé quietito, quietito me quedé, ¿eh? Momosito. ¿Siempre sos así, tucu? Yo me entrego a la situación. Siempre, ¿entendés? Claro, ahí estaba. Era el momento. Pero ya que no ibas a llegar al limbo porque estabas en la quiaca, entonces, por lo menos tocabas algo duro. ¡Échame echar! Algo te llevaba. ¡Éste show! Era un premio así como... Premio consuelo. Consuelo, claro. Micaela Biciconte guiada por Nancy. Nancy, venite acá al círculo. La tenés que guiar. Órdenes precisas, Nancy. Cerrate, ponete el antifaz. Órdenes derecha, izquierda. Mirá que ella es muy buena haciéndolo esto. Sí, es buenísima. Es buenísima, ella es muy buena. Y aparte quiere ganarle y quiere ganarle al turco. Siempre. Primera vuelta para vos, dale. Vamos, Micaela. Ay, para qué espalda. Ahí nos lucen unas lindas medias blancas. Muy lindas medias, muy cuidadas. Van a quedar negras. Quedate ahí esperando. Mirá que baja la tecnología de punta que tenemos de Francia. Bien esa tecnología. Es eso. Lo sabemos. Y está bajando el segundo lado. Arranca Micaela para jugar. Esto es así. ¡Dale, Micaela! ¡Derecho! Dale, derecho ahí. Despacito, ahí, ahí. Un girito a tu izquierda. A tu izquierda. Ahí, a la mano arriba. Ahí, dale. Ah, ah, ah. Lo tenés. Bien. Ahora, derecho. Dale, dale. Derecho, derecho, dale. Muy buenas caras pone Micaela de concentración. Dale, derecho, Mica, dale, Mica. Dale, un poco más. Más derecho. Ahí. Arriba las manos, Mica. ¿Sabés que sí? Dale, Mica. Dale. Dale. Tenés tiempo. A tu izquierda. No, a tu derecha, perdón. La otra izquierda. Más. Más. Un poquito más. Ahí va. Un poquito. Ahí. Ahí. Dale. Para adelante. Bajo. Bajá. Dale. Dale, Mica. Dale, Mica. No me lo digas. No me lo digas. ¡Sí! No me lo digas, ¿sabés que sí? Pero dije que sí, Mica. Es muy campeona, Micaela. ¡Va, Mica! Lo hizo en tiempo récord, ¿eh? Impresionante. Muy bien, Micaela. Te dije que dependía de tus órdenes, Nancy, pero Micaela se deja llevar y va para adelante como una tromba marina. Es una buena, Micaela, en el limbo. Es muy pro. Es muy pro. Es nuestra Messi del limbo. Es nuestra Messi del limbo. Sí, sí, sí. Exactamente. Lili, ¿sabés cómo es el juego? Sí. Lo tenés que guiar al turco. Ubicate, turco, por favor. Dejá de hacer trampa. Estás con un delay. Está en cámara lenta el turco hoy. Dale, dale. Está en slow motion. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Ahí estamos verificando porque tiene como antecedentes de ser un tipo muy tramposo. Sí, el trantuario lo complica un poco. Vamos a ver. Igual, órdenes precisas. El turco sabe jugar a esto, lo hace muy bien, lo ha logrado casi siempre. Depende de vos, Liliana. ¿Estás concentrada? Primera vuelta para el turco. Giro. Dale. Giro. Otra más. Eso. Bien volteado. Tiempo. Arranque turco. Derecho, derecho, para, 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 para. Anda un poquito a tu izquierda. No se puede hacer más lento. Un poquito más. Ahí, ahora derecho. Y lo tenés en sí. Más adelante, más adelante. Apriétalo, apriétalo. A el costado, al costadito. Para el otro lado. Para ahí. Ahí, ahí. Adelante, adelante. Ahí lo tenés. Lo tocas. Ahí está. Bueno, ahora, así. Vení para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Qué le está indicando? Ahora, un poquito más, un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más hacia la izquierda. Ahí. Dale para adelante, apurate, apurate. Ahí, ahí, ahí. 20 segundos. Ahí, ahí. Lo tenés. Momento clave. Ahora, dale un poquito para atrás. Ahí, ahí, ahí. No tanto, más adelante. Dale, 15 segundos. Ahora, anda a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. 8 segundos. Existe. Ahí. Subite la pastilla, Liliada. Andate más adelante. No, derecho, derecho. No, no, no. No, no, no. Yo soy la mala, Lovio. Yo soy la mala. Pará, pará. Turco. ¿A dónde vas, Turco? Turco, todavía no termina el programa. ¿Te venís para dónde te querés ir? ¿A quién le querés pegar? ¿Le querés pegar? ¿Querés agarrarte con alguno de los técnicos? Agarráte con alguno de los técnicos. No, no, no. Al topito, al topito. No, pobre topo, tampoco lo que es. Perdón. Mirá la repe, mirá la repe. Soy un desastre. No, no, estás bien. Sí, Liliada, un desastre. No faltaste competir. Soy un desastre. Un desastre, Liliada, un desastre. Mirá este turco. Ahí el turco dijo, acá pateo al arco. Yo me confundo siempre. Aunque quedan tres segundos y se mandó, dijo, por si acaso. Ellos están discutiendo de arriba, no nos dan pelota a nosotros. No, que yo me confundo siempre. Eso está pasando en el barril. Estaba bien primero. Si me dices, arrancá. ¿Estaba bien, no? ¿O no? No, Liliada, fallaste. Él estaba muy bien. Lo tenías que guiar con órdenes precisas. Cuando reventó el chulo. No, yo tengo la culpa. No, la culpa es de ambos, mi amor. ¿Qué le pasa al turco? Me gusta que se lleve bien al equipo. La pareja son 50 y un 50. Eso es mentira. Claro, muy bien. Políticamente correcto. ¿Cómo van los equipos hasta este momento? La cosa viene así. Equipo verde de Nancy y de Micaela, 5.000 pesos. Y el equipo rojo del turco y de Liliada, 5.700 pesos. Peleada está la cosa. Pero falta un montón todavía. Falta un montón. Perdieron mucha plata, chicas. No, 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 no